Perdona si no puedo ser sincero, solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, control circuito me causarán, ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que debo hacer. El destino la traerá, muy pronto a mi mundo volverá, sé que en mi piensa, donde sea que esté, esto es más fuerte porque es amor inmortal. Si el destinado encuentro entre dos personas tiene una razón, pienso que es una biblia para conocer lo que es libertad.